Pero seguimos hablando de este tema porque Daniel Sánchez, presidente de empresarios privados a nivel nacional, apoya los operativos contra el narcotráfico, contra el contrabando, perdón, piden militarizar las fronteras. La intervención del Estado debe estar en precautelar que no existan contrabandistas en el país. Pero lo que se debe hacer es reprimir la actividad ilícita de lo que nos referimos, el contrabando, el narcotráfico. Son delincuentes los que están dedicados a esa actividad. Tras el operativo en Chayapata, los empresarios privados piden ir más allá. Hablan de reforzar los puntos fronterizos principalmente con Chile. Consideran que se debe implementar aduanas binacionales para un mayor control. Lo que debemos hacer es militarizar las fronteras, llevar los cuarteles, la policía, las aduanas a esos pasos fronterizos y habilitar zonas donde se nacionalicen productos e inmediatamente ingresen al país.